Hoy planteó de alguna manera Karina cuando llegó, que es cierto, pasó el tiempo y ella creció y aquellas caras de aquella entrevista que alguna vez hicimos juntos y que generaron... Merda, que te contragastaron. No. Años y años y años y años pagué peaje de eso. No. Sí, en todos los... No fue la intención, en el momento en que se hizo. Pero si vos fuiste de buena onda, yo me equivoqué, era la misma cara, o sea, estaba nerviosa, no sabía y nada, me gastaron años y años y años con eso. Una genia. Hoy te voy a poner fuera de la producción, el director de cine americano que te está castilleando con una película muy importante. Ajá, sigue ahí el director. Quiere ver cómo sos... Sigue ahí. Quiere ver cómo sos fuera de la producción, entras muerta de frío, abrís la puerta y Johnny Depp está puesto, tiene puesto, está con el torso desnudo, tiene solamente ropa interior, pero por esas jodas, viste, se usa mucho acá en Rosario. Y también en Estados Unidos, viste, los balones se hacen chistes. Entonces, cuando vos entras lo tenés, ah, Johnny Depp, en calzoncillos, pero, ¿viste esos calzoncillos con trompita de elefantito que es esa broma? Ay, no, me la... ¿Siempre la bajás? Sí. Se lo puso Johnny Depp, yo no me lo pongo. ¿Pero por qué le pones eso? Bueno, ¿de qué color querés el boxer de Johnny? Un boxer común. ¿Negro o blanco? Simple, simple. O un jean todo roto, así. Qué lindo, claro, un jean roto. Más canchero, medio arremangado abajo, descalzo, así, todo despeinado. ¿Por qué lo vestiste con el otro? ¿Eh? ¿Por qué lo vestiste con ese boxer? Bueno, me equivoqué. Ah, bueno. Dale. Bueno, porque a él le llamaré la atención. ¿Qué es eso? ¿Qué le gusta? Ah, qué es lo que le gusta. Pensé. ¿Qué le gusta como puede? Malena, pensé, ¿qué tengo puesto? ¿Qué tengo puesto? Y se me ocurrió. Bueno, atención, ¿eh? Está Johnny Depp, sin roto, descalzo, despeinado, todo despeinado. Y, la verdad, en actitud, actor porno. Johnny es así. Y, bueno, es medio bizarro, Johnny, ¿eh? Pará. ¿Qué es? No, no me gusta bizarro. Tampoco elegiste... ¿La puede decir ella para calentarla? Porque la estás pifiando groso con lo que estás diciendo. Yo quiero sacarle una cara. Pero no le mostré. Pero te juro que te estoy tratando de bajarte. Más que una cara, la dejaste seca. Dale, vamos a ayudarme. Más le vamos a... Claro, ahora a nadie le gustan los elefantitos, claro. No, no te gustan los elefantitos. Vos te ponés un elefantito y una remera que yo me compré en San Clemente, que dice, esto no es una panza, esto es una máquina de... De amor. Una máquina de amor, ¿sabés qué? Explota. Pero no importa. Johnny Depp no es bizarro. ¿No? No es bizarro y aparte nada. Bueno, claro, a ver. Vamos con la cara, vamos. Claro, un actor porno no calienta. ¿Cómo sería? Está con el pantalón. El jean. El jean tiene. Está en cuero. ¿Sabés que soy una chica más? Lo dije a propósito. Johnny Depp, Johnny Depp. Es Johnny Depp. No hace falta que... Pero si lo ponemos en cuero, con un jean roto, como dijiste, medio arremontado abajo, en patas. Casual. En patas. Con el botón desabrochado, pero el cierre levantado. Está así todo desprolijo, pero con ché. Desprolijo. El pelo desarmado. Estuvo laburando un poquito. Sí. El pelo desarmado. Y viene de la cocina. Sí. Con un repasador. Sí. Que me cocinó. Claro. Muy bien. Ahora sí. Entonces, después de este cuento, cara de sexy. Acción. ¡Bravo! Con guiño y todo. Con guiño y todo. Bueno, muchas gracias por jugar con nosotros de nuevo. Muy bien. Muy bueno. Después de tantos años. ¿Algo aprendí? Monté. Muchísimo. Bueno, de verdad que sí. ¿Vas a ser todo chiste? Sí. ¿Verdad? Creció. Sí.